Más de 16.000 personas repletaron el Parque Chuyaca durante los dos días del exitoso festival Osorno Ranchero 2023, cuya jornada final trajo a la ciudad todo el ritmo de Los Reales del Valle, Los Diamantes Sureños y la banda tropical de Vallenar. El cierre de este evento congregó a miles de asistentes en el Parque Chuyaca, quienes disfrutaron de las diversas presentaciones que consideró este espectáculo, que partió con la actuación de Los Reales del Valle, cuyos clásicos de la música ranchera fueron coreados por los presentes. Al respecto, el líder de Los Reales del Valle, Renato Pérez, destacó la positiva recepción del público osornino. Este público es hermoso. Cada vez que venimos a Osorno nosotros tenemos un recibimiento perfecto. Siempre la gente nos quiere mucho, sobre todo en el sur de Chile. Nosotros vamos poco para el norte cuando nos llegan los casinos. Cuando nos llegan los casinos, vamos hacia Iquique, Calama, Antofagasta. Pero nuestra masa de público está acá en el sur. Ahora anduvimos en Chaitén, toda esa zona de la Patagonia. Fue una locura, fue una locura, porque realmente este grupo tiene muchos años de vida. Tiene ya 47 años de vida, tiene 11 discos de oro, 7 de platino. Y la verdad es que cuando empezamos a grabar, grabamos en el sello más grande de Chile y uno de los más grandes del mundo, que fue la EMI Odeon. Hicimos 22 álbumes para la EMI Odeon. Tenemos 53 álbumes. También grabamos para Sony Music, la líder del music. Y ahora estamos en Máster Media, que es sello nacional, porque no hay más sellos de fuera. Así que agradecer también a la gente de acá de Osorno, pero fabulosa esta gente. Vamos a ver, es un éxito, sí, sí. Así que un cariño grande, un abrazo. Si me alcanzaran los brazos, los abrazaría todos. Tras los Reales del Valle, correspondió el turno de la banda Los Diamantes Sureños, quienes hicieron bailar de principio a fin al público asistente. En este marco, el cantante de Los Diamantes Sureños, Leopoldo Álvarez, sostuvo que lo mejor de todo fue el clima que los acompañó para que pudieran hacer bailar a todas las personas que disfrutaron con cada uno de sus temas, que interpretaron con mucho cariño para los asistentes y quienes pasaron sin duda un agradable momento. Fue demasiado buena, o sea, excelente. La gente está contenta, está alegre. Y también el tiempo lo acompañó esta noche, así que estamos súper cariñosos. Estuvo la gente cariñoso con nosotros y con todos los artistas, que bueno, los Reales del Valle igual. Nosotros entramos a hacer ritmo y les gustó mucho a la gente. Eso es lo más importante, que aprendieron la gente y que aprendían. Así que muy bonitos, muy contentos estamos. La ranchera no muere en el sur de Chile, le gusta a la gente, ¿no? No, la ranchera acá, por eso es que nosotros tenemos bastantes años de trayectoria y bueno, sigue enraizado acá, así que no hay caso. O sea, la ranchera se toca en todos los lugares, en todos los hogares, de todos los extractos sociales, porque nosotros le invitan a todos sus cumpleaños de gente pudiente que realmente no está acá, pero igual los han contratado para tocarle a gente de todo, o sea, todo índole social. Así que... Lo que vemos acá también, y que me imagino que a ustedes los reconforta, es que vemos la familia, vemos niños que después van a crecer y van a estar también sabiendo todos sus temas. Esto se traspasa de generación a generación. Sí, justamente ya nosotros tenemos varias canciones que están ya, la gente las reconoce de bastante tiempo y los niños igual, incluso ahora vienen, han nacido músicos nuevos chicos de 15 años, 16 años, tocando nuestros temas. El Festival Osorno Ranchero 2023 concluyó con la actuación de la banda Tropical de Vallenar, liderados por Juan Brizuela, quienes ofrecieron una animada presentación con sus canciones más destacadas, siendo el broche de oro perfecto para esta fiesta que se vivió en el Parque Chuyaca. La segunda vez, nosotros nos estuvimos hace ya un tiempo atrás, antes de la pandemia, y no, nos fue estupendamente bien y gracias a la gente, a la gente que nos recibe siempre con mucho cariño. Yo sé que hay un grupo grande afuera esperando, así que, no, le damos las horas de poder salir del escenario a presentar todo el repertorio y la banda. Estamos ansiosos, estamos ansiosos. Venimos con todas las pilas. Chiquillos, le queremos dar las gracias a la ilustre municipalidad de Osorno por esta invitación, más de 25 horas viajando desde Vallenar. Traemos un cargamento, pero completísimo de éxito, desde la Paloma Blanca, Los Sabanales, El Chofer, El Baile del Chaparele, mucho éxito. Los nuevecitos que hemos traído para todos ustedes, para que disfruten junto a la banda tropical. Johnny, por allá, nuestro animador. Y más encima, andamos con la gira, Todas las Mujeres Mienten. Mienten, porque todas las mujeres mienten. Así es, así que, gracias a Osorno, gracias por el cariño. Le voy a sentir la palabra. Exacto. Son los encargados de cerrar nuestro festival ranchero con éxito. Ayer tuvimos mucha lluvia, pero la gente vino igual. ¿Qué les parece tener este honor de cerrar el festival? Hoy supimos, sí, supimos que había estado lloviendo muy fuerte ayer. Pero no, con el ánimo muy empuerto. Yo sé que la... No, encantado de poder... Ahí hay un calor, pero insoportable en Vallenar. Al norte hay mucha calor. Aquí venimos a recargar un poquito. Es una bendición de Dios estar acá. De este modo, la música popular se tomó nuevamente el fin de semana en el Parque Chuyaca en Osorno con la realización del Festival Osorno Ranchero 2023, el cual contó con más de 16.000 asistentes durante los dos días que se extendió el evento organizado por la ilustre Municipalidad de Osorno.